La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Abra su capullo en flor, una gotita de agua, es un milagro de amor Que el día de tu bautismo, tu alma transformó Como la lluvia encuentra el mar En mi bautismo con Dios me pude encontrar Como la lluvia encuentra el mar En mi bautismo con Dios me pude encontrar Con muchas gotas de agua Un gran río se formó Que regó toda la tierra Llevando su bendición Un manantial de agua viva Saldrá de tu corazón Si crees en Jesucristo Y en lo que te prometió Como la lluvia encuentra el mar En mi bautismo con Dios me pude encontrar Como la lluvia encuentra el mar En mi bautismo con Dios me pude encontrar En mi bautismo con Dios me pude encontrar Como la lluvia encuentra el mar En mi bautismo con Dios me pude encontrar En mi bautismo con Dios me pude encontrar